Caminaba, caminaba, era una palmera derribada por el viento Viva, desnuda, su único ropa con una funda de lamento Reina de la insensatez, bruma del amanecer Día tras día, pasa cada hora soñando despierta Vive alerta, mirada vigilante que teme la tormenta Princesa de la ingenuidad, reflejo de estrella fugaz Nunca pudiste ser la dueña de tu vida Fuera las penas, hoy te toca a ti Dulce muñeca de silencio Cantaba, gritaba, pequeñita alma congelada en un desierto Busca una verdad, donde casi nada es cierto Caminaba, caminaba, era una palmera derribada por el viento Viva, desnuda, su único ropa con una funda de lamento Sirena de la inmensidad, leve brisa de cristal Nunca pudiste ser la dueña de tu vida Fuera las penas, hoy te toca a ti Dulce muñeca del silencio Nunca pudiste ser la dueña de tu vida Fuera las penas, hoy te toca a ti Dulce muñeca de silencio Je te do, mon amour de ma femme Je t'aime, mon amour, je suis ici Je te do, vivir, marmo, c'est la vie Qu'est-ce que c'est mouler com Usted al vez más es la vida La, 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 Luna